No cabe duda ninguna, la voluntad del presidente Petro es la de legalizar la cocaína, en otras palabras la de no criminalizarla, porque de hecho eso es lo que está sucediendo. Acabamos de dar a ustedes la noticia trágica para Colombia de que en el mes de enero no se erradicó una sola mata de coca en el país. Lo que había pasado en los meses anteriores ya cualquiera se lo imaginará y lo que esté pasando en este mes de febrero también. Eso significa queridos amigos que estamos en manos de la coca. Entonces el presidente Petro se justifica haciéndole la petición a la ONU para que saque la coca de la lista de sustancias prohibidas, es decir que autorice la drogadicción, porque obviamente si se autoriza la coca se autorizan sus productos y se autoriza el clorhidrato de cocaína y entonces cualquiera puede tener al alcance de la mano la cocaína sin el estorbo de la policía, sin la persecución de nadie, sin la condena de nadie. ¿Y qué va a pasar con la juventud? ¿Qué va a pasar con el mundo? Se dice que es que esto es parecido al alcohol y a la época en que era prohibido el alcohol en los Estados Unidos y la campaña contra la mafia de quienes lo fabricaban clandestinamente. no es lo mismo. Alguien puede tomar alcohol como se dice socialmente sin caer en el alcoholismo. Claro, con la droga pasa una cosa completamente distinta. El que cae por ese despeñadero no se vuelve a levantar. Queda sujeto a esa cosa terrible que es la drogadicción. La aceptará el mundo. El mundo la aceptará. Esa es la carta de Colombia. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, todas estas organizaciones supuestamente guerrilleras que son organizaciones de narcotráfico, esa es la verdad, el nombre del juego es la cocaína, seguirán haciendo de las suyas dueños del país, gobernando a sus anchas. Todo el sur del país, la frontera con el Ecuador, tienen los dólares como moneda en el Ecuador, tienen salida franca al Océano Pacífico para emprender las rutas a Centroamérica y de Centroamérica a México, de México a los Estados Unidos, el mayor mercado de la cocaína en el mercado que vale muchos, muchos miles de millones de dólares. Son los dueños de Colombia. No cabe duda ninguna. Y si sale la coca de la lista de sustancias prohibidas, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a hacer un solo cocal, mientras los precios de la coca sigan disparados en el mundo. Podrán caer, podrá disminuirse el precio de la coca, podremos tener los vendedores de coca en el mundo. Tal vez no veamos ese día y ojalá no lo veamos por la paz del mundo, por el bienestar de la juventud, por la salvación de esta tierra, que no tenemos otra. Lo que está pasando con la coca es gravísimo. Colombia asociada con Bolivia no puede asociarse con el Perú porque en el Perú el presidente nuestro es persona no grata, declarada como tal por el Congreso de ese país. Entonces nos asociamos con Bolivia. Esa es la fuerza que tenemos el señor Evo Morales y Gustavo Petro pidiéndole a la ONU la legalización de la coca que de hecho lo están haciendo. ¿Y qué pasa con nuestros acuerdos con los Estados Unidos? Los hemos tenido, los hemos venido cumpliendo religiosamente. Una de mis tareas fundamentales cuando fui ministro del Interior y de Justicia era entenderme con el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajadora y la inolvidable Anne Patterson para mejorar los sistemas de erradicación de cultivos, para combatir este flagelo porque ese era nuestro primer contacto fundamental, el contacto con los Estados Unidos que sigue dando dinero y dinero en cantidades muy importantes que se está haciendo ese dinero. Si no hay fumigación ni aérea ni manual de ningún tipo, ¿qué se hace dinero que dan los Estados Unidos para combatir la coca? ¿Qué está pasando con ese acuerdo con los Estados Unidos? ¿Se puede violar unilateralmente un acuerdo bilateral de este género? Son las preguntas que nos hacemos. No solamente es el tema capital de que quedamos en manos de los narcotraficantes y nuestros jóvenes a la disposición a la disposición de estos bandidos que van a tratar de conquistar a la juventud porque son obviamente los clientes para toda la vida. No solamente nos va a pasar eso, sino que vamos a romper relaciones con los Estados Unidos, unas relaciones tan fecundas y tan importantes como todos la conocemos. ¿Qué está pasando? Petro ante la ONU pidiendo la legalización de la coca. Ya no solamente es el discurso, ahora seguramente nuestro embajador, la ONU, tendrá que hacer esa presentación con la que no le va a ir muy bien. El mundo entero sigue horrorizado con la cocaína, con sus efectos, con lo que produce en la juventud y en toda la población. ¿Qué va a suceder? Es la pregunta que nos hacemos cuando tenemos una doble noticia. La primera, que no se radica una mata de coca. La segunda, que formalmente Bolivia y Colombia le piden a la Organización de las Naciones Unidas que saque la coca de la lista de sustancias prohibidas. La permisividad total y absoluta. Señores, esto es mucho más grave de lo que parece. Este es un acontecimiento que tenemos que destacar, porque no hay otro más importante, más dramático y más grave para el porvenir de Colombia, que el que les estamos relatando a ustedes en la unión del gobierno con los cocaleros que trabajaron y trabajaron muy intensamente por la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, pagando favores. Ya se verá. ¡Qué drama para Colombia, señores! ¡Qué peligro para el país! ¡Qué tragedia nacional! Colombia, Colombia, el gobierno de Colombia asociado con los cocaleros. Entonces, pasemos a otro tema importante. Para mí, el tema sigue siendo la legalización de la coca y la visita a la ONU. ¿Quién es nuestro embajador en la ONU a propósito? ¿Quién va a hacer ese oso, ese ridículo de presentar la legalización de las plantaciones de coca? Nuestro embajador es una embajadora, se llama Leonor Salabata, una líder indígena arahuaca, que es nuestra embajadora en Nueva York, en la ONU. Bueno, entonces será ella la que presenta esta solicitud, acompañada por quien represente a Bolivia. De manera que Evo Morales y Gustavo Petro, unidos en la presentación ante la ONU de semejante propuesta, vamos a ver cómo les va. ¿No es cierto? Esto lo hacen por unas reuniones que ya se habían sostenido entre los países, sobre todo Bolivia y Colombia. Entonces, lo que van a hacer es presentar algo que ya habían anunciado alguien, que era la solicitud formal para que se eliminara o se sacara la coca de la lista de sustancias prohibidas. Entonces, evidentemente, doctor Fernando, los anuncios de Gustavo Petro de legalización o de transición a una legalización no han sido apoyados por un solo presidente en el mundo. Nadie ha apoyado esa idea. El que se atrevió a decirla fue Gustavo Petro, eso es verdad, pero nadie se la ha apoyado, nadie. Para justificar que no se está haciendo erradicación de cultivos ilícitos, para justificar su alianza con los cocaleros. Esa es la verdad, esa es la verdad. Contribuyeron a su elección para la presidencia de la república, son los dueños de Petro y hacen con él lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es seguir produciendo mucha coca sin el estorbo de las erradicaciones manuales, de las erradicaciones aéreas, pues ni se diga. Con eso se acabó el presidente Duque, que tuvo la cobardía de no hacer erradicaciones aéreas y a él le debemos lo que está pasando. Pero tuvo muchos grupos de erradicaciones manuales con mucha gente sacrificada. Mucha gente perdió los ojos, perdió los oídos, perdió las piernas, luchando por erradicar cultivos de coca. Y ahora eso no se está haciendo. No hay una mata de coca erradicada en el mes de enero. Me pregunto otra vez, ¿cuál va a ser el resultado que dé la nueva medición de las plantaciones de coca que están sembradas en Colombia? ¿Cuál va a ser esa medición? ¿Y cuál va a ser el poder de esta gente? El poder que ella tiene, el poder corruptor, el poder gigantesco del dinero, de la cocaína. No, esto, doctor Fernando, no entienden y por supuesto todo el cuento de la paz total y las reuniones y los costos que tiene tener gente hablando de paz total en un lado y en otro. Esto son calculables para el país en cuanto al económico, pero además en cuanto a las vidas humanas que se pierden todos los días por cuenta de la violencia que no ha parado. El gobierno de Petro sigue esto igual de violento. Lo que pasa es que ahora ellos no cuentan las masacres porque no están en campaña. Si estuvieran en campaña estarían todos los días diciendo a Iván Duque que era un asesino o diciendo al ministro Molano que era un asesino. Pero ahora, como los muertos ocurren durante su gobierno, pues guardan silencio, no dicen nada. Pero ahí siguen las masacres que se cuentan, por supuesto, en lo corrido del año o algo así entre el Mabel. Son cincuenta y tantas entre el 7 de agosto y enero de este año. Las masacres siguen, pero pues obviamente ya no las cuentan. Eso es lo que cambió. Gracias.